Tu sabes bien que yo te quiero Y no me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tu me lloras en ti amor de la licora Y amor de la licora Todo se olvida Y si el destino no es castiga Tu vivirás en mi recuerdo Y si hasta ahora yo no puedo Solo será cuando Dios diga Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Tu quieres todo lo ligero Mi amor de la licora Todo se olvida Y no me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tu me lloras en ti amor de la licora Mi amor de la licora Todo se olvida ¡Viva! 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 ¡Que buena! ¡Viva! Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Tu quieres todo lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Yo nunca te hablo Yo nunca te hablo mentira Y yo hasta hoy desesperado Porque me viene con tontería Y no me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que quería Tu me lloras en ti amor de la licora Y no me vengas a decir que no te quiero Pronto se olvida Y no me vengas a decir que 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 no me veng Y si es que no nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Y si hasta ahora yo no puedo, solo será cuando Dios diga Tú sabes bien que yo te quiero, mi puñequita consentida Tú quieres todo lo ligero, tu amor ligero pronto se olvida Y no me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que quería Tú me llevas hasta ahora y ahora, tu amor ligero pronto se olvida Y ahí, 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 ahí ¡Se va! ¡Gracias!